Hey si, disculpa las sonrisas, familia y carlos, monstruo, ONP Delirios de grandeza, no me asara, no me sirve Y donde están los que decían ser humildes Sus afanes de riqueza los condenan, mentes libres Se envenenan por monedas, si no me das más, no me amas Diagnóstico del alma, sin carmas, sin mentiras Irreversible aquel camino que caminas, cualquiera no me pone zancadillas Si las reglas de la calle en sus realidades no riman, caminen por la sombra Si el sol arriba brilla, derrite la crema en sus camisas Quizás donde pisan se marean luego No creo en su juego de pandillas sin antecedentes Ni en la octava maravilla, ni en el presidente Sus mujeres invisibles se las comen las hormigas del mierdero El cometa vuela alto, pero caerá primero Son mensajes desde el cielo Si ya partí mi cuello con mi lapicero Toqué fondo y empecé de cero Cenizan los ceniceros No me preocupa la lupa con la cual me enfoques La medida con la cual me miras Ni la rima con la cual me escribas Dejemos que la rima hostigue a tantos dudas y tantas vendidas Disculpas, pa' mi familia, pa' mi abuela, pa' mi madre Miradas y sonrisas bailando solas en el baile Si no las quemo, a mí me arden, a mí me arden Disculpas, pa' mi familia, pa' mi abuela, pa' mi madre Miradas y sonrisas bailando solas en el baile Si no las quemo, a mí me arden, a mí me arden Si no todo lo que rimas es oro Si no sabías, ni el rey Midas pudo valorar su oro Se quedó solo Ay, disculpa las sonrisas de reojo No me digas que sí, que no te creo del todo La mentira es pa' creerte La verdad no quise verte hasta luego El arriero no es tan noble Perros viejos van al cielo Si mi nombre es de roble no se tuerce La cruz la carga a otros Si no se fía, no pague Que las debe, saque paraguas Que de pronto le llueve Encima, el aguacero de la muerte No escampa ni en tarima Me le quedo abajo Todo bien, yo le trabajo Todo mal, no me relajo Otra vez sé que yo las hago No la escuche que es bobada La canción es para siempre Nunca digas nunca Que las reglas de la calle no caducan No escupas en la nuca Que yo muerdo en el micrófono Y afuera también Así sean cien Monedas de trescientos no han salido al ruedo Dos mil para tu rima, lo siento Puro rap sin pasantes No se quiten los guantes Puro rap sin pasantes Disculpas Pa' mi familia, pa' mi abuela, pa' mi madre Miradas y sonrisas Bailando solas en el baile Si no las quemo A mi me arden A mi me arden Disculpas Pa' mi familia, pa' mi abuela, pa' mi madre Miradas y sonrisas Bailando solas en el baile Si no las quemo A mi me arden A mi me arden A mi me arden A mi me arden